¿Qué tal? Soy Virginia Torres, fundadora de Wild Point y voy a ser la entrenadora del mes de Women's Health. Os presento la tercera semana de entrenamiento del programa 7 Program, que recibe el nombre de Point. ¿Qué vamos a realizar en esta semana? Ya dominas la resistencia cardiovascular, ya dominas la técnica. ¿Qué te queda? Apunta, vamos a darle calla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!